Encuentran cuerpos de Paola y su hijo en el Cerro del Chiquibuite Después de 11 días de constante búsqueda se concluyó el rescate de Paola y su hijo Jorge Dilan, quienes pudieron ser ubicados bajo una piedra de 200 toneladas aproximadamente. Es importante decir que el 14 de septiembre rescataron el cuerpo de Mia Mayrin de 3 años, dieron a conocer las autoridades. Este rescate se logró gracias al apoyo de Binomios Caninos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Protección Civil. Esta mañana en la conferencia de López Obrador informó que existiría una reubicación para las personas que viven en zonas de alto riesgo bajo el Cerro del Chiquibuite.